Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El vínculo que tenía el expresidente Juan Orlando Hernández con narcotraficantes mexicanos que usaban al país hondureño como vía transitable para las entregas de sustancias ilícitas y contrabando hacia los Estados Unidos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha confirmado la entrega de sobornos del cartel de Sinaloa al expresidente Juan Orlando Hernández. La última vez que lo hizo fue a través de un documento de inicio de presentación de pruebas que el fiscal Damian Williams entregó el pasado 1 de mayo al Tribunal de Nueva York que conoce el caso contra el exmandatario hondureño. De acuerdo a lo que se ha detallado, los carteles mexicanos de la droga llevaban años desde los últimos de la década de los 80 trabajando con intermediarios hondureños para usar el país centroamericano como punto de tránsito y reabastecimiento de la cocaína procedente de Colombia. Pero supuestamente fue hasta después del golpe de estado de 2009 que el cartel de Sinaloa afianzó sus tratos en Honduras, en buena medida gracias a los entendimientos que logró con políticos del Partido Nacional, el que llevó al poder a Juan Orlando Hernández y el cual gobernó desde 2010 hasta 2022. De acuerdo a las pruebas de la Fiscalía, a partir de la llegada al poder del exmandatario Hernández, bajo el amparo del Estado, el mapa cambió entre los carteles de la droga que mantenían divisiones en sus rutas. Los viejos capos, incluidos los cachiros y los valles, fueron cediendo terreno a la mafia estatal y eventualmente se entregaron a las autoridades estadounidenses. Hoy, en buena medida y con los testimonios de esos jefes, el Departamento de Estado ha reconstruido el rol del expresidente en asociación con el cartel de Sinaloa y el control del narcotráfico en Honduras. En la información se resume a que el pueblo hondureño, a través de una votación realizada legalmente, el país eligió a Juan Orlando Hernández, lo cual desató cierta incertidumbre donde manifestantes se hicieron sentir, tanto opositores y allegados a otros partidos políticos. En las imágenes se aprecia que no del todo simpatizaban con la decisión de la mayoría del país y la derrota de algunos fue la victoria para otros. Luego de 21 días de incertidumbre, por fin el Tribunal Supremo Electoral en comparecencia nacional hizo oficial la declaratoria del ganador de las elecciones generales en Honduras. El presidente electo de la República de Honduras para el próximo cuatreño es el ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado, con los designados presidenciales que lo acompañan. De acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral, Juan Orlando Hernández obtuvo el 42.95% de los votos contra un 41.42% del candidato de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla. La esperada declaratoria del ganador ha estado ensombrecida por una crisis nacional derivada de la denuncia de fraude de los seguidores de la Alianza de Oposición, una situación que ha ocasionado protestas y manifestaciones, las cuales han concluido enfrentamientos fuertes entre la población, la policía y militares hondureños. Por otro lado, en comparecencia de prensa, la Alianza de Oposición rechazó la declaratoria del Tribunal Supremo Electoral. A su vez, cumpliendo con su labor, el líder de la Policía Nacional, Ramón Sabillón, llevó a cabo un despliegue para una importante captura, la cual llevó a los cuerpos de seguridad, bajo la supervisión de Sabillón, a una extensa búsqueda en allanamientos y operativos por más de 72 horas en el país, obteniendo buenos resultados y dando con la captura de un grupo de narcotraficantes que azotaba el país. Cuando en diciembre de 2013, el general Ramón Sabillón llegó a liderar la Policía Nacional de Honduras, tenía muchos retos. Sabía que habían conflictos en el orden de la investigación, en la prevención de la violencia que había que resolver. En San Pedro Sula y en Tegucigalpa, se vivía una guerra por el dominio territorial de varios carteles de la droga, entre ellos el de los hermanos Valle. Entonces, más que un estado de confort, fue un espacio de tiempo de desafíos y retos. Honduras era usada para el tránsito de cocaína de Sudamérica hacia Estados Unidos. Un destacamento de la fuerza especial. Una vez en su cargo, con una declaración de guerra contra los criminales, Sabillón empezó a planear importantes acciones. En octubre de 2014, lideró una de las operaciones antinarcóticos más grande de la que se tenga noticia en Honduras y que duró varios días. Contando con la colaboración de la Oficina de Administración y Control de Drogas, DEA. El general Sabillón asegura que mantuvo en secreto el operativo. Fuentes cercanas al entonces presidente de la República, Juan Orlando Hernández, dicen que el mandatario enfureció al no ser informado previamente. Que la Fiscalía está preparada para enfrentar el juicio y está trabajando para garantizar que se aplique la justicia de manera adecuada. Estas medidas previas al juicio son comunes en casos de alto perfil y buscan establecer las bases legales para el desarrollo del proceso legal. Según lo relatado por los fiscales, Tony Hernández fue consultado por el Chapo Guzmán para transportar cocaína a través de Honduras y le ofreció un millón de dólares para financiar la campaña a Juan Orlando a cambio de protección. Tony explicó a Alexander Ardón que había hablado con Juan Orlando y que él accedió a aceptar el dinero porque lo necesitaba de forma urgente para su campaña. El día previo a las elecciones, menciona el documento, otro socio del cártel de Sinaloa, CW2, entregó 300 mil dólares para comprar una casa, además de brindar seguridad a Ricardo Álvarez como compañero de fórmula y vicepresidente, a lo que el político manifiesta la única seguridad que tuvo fueron personas honorables, humildes, pagados por el gobierno. A pesar de los actos ocurridos en el país hondureño, se ha retomado la idea de emprender una nueva fase luego que el vicepresidente del Congreso, Raúl Tomé, expresara que se puede construir una nueva patria si se presta la colaboración de dichos mandos en el gobierno y la presidencia ejercida por Xiomara Castro. Un 28 de mayo de 2011, el expresidente y ahora asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales regresa a Honduras luego de ser exiliado junto ahora a la mandataria Xiomara Castro tras darle golpe de Estado el 28 de junio de 2009. Por ello, el vicepresidente del Congreso Nacional, Raúl Tomé, señala que pese a haber recibido juicios políticos, siguen creyendo que se puede construir una mejor patria. Para el 28 de mayo del 2011 teníamos una gran asamblea frente al aeropuerto porque dos años después se logró el retorno del ahora coordinador del partido, Manuel Zelaya. Yo pude regresar antes del exilio, yo estuve en el exilio también. Muchos de nosotros durante el golpe de Estado sufrimos exilio, sufrimos persecución, sufrimos enjuiciamiento. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.